Música Muy buenas amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video para el canal Y hoy os vengo aquí a presentar un video muy especial que tiene que ver con esta pedazo de caja que tengo aquí a mi lado Esta pedazo de caja que viene de tierras del norte y que todavía no me creo que esté aquí Y no me creo lo que contiene y no me creo el pedazo de gesto tan bonito que ha tenido esa persona conmigo Porque desde luego no lo merezco, no merezco tanto Esta cajita de aquí viene de parte de mi amigo Andrés, también conocido como John Maxine Que seguramente sobre las presentaciones porque estoy seguro de que lo conocéis tanto por su canal de Youtube como por su Instagram Que si no, pues lo tenéis en la descripción para que vayáis a echarle un vistazo porque estáis tardando Y estáis perdiendo gran contenido, un contenido que sube una vez cada 150 millones de años Cuenta la leyenda Pero gran contenido al fin y al cabo Y es que bueno, sobra decir que aprecio muchísimo a esta persona que es una maravilla de persona Un gran amigo que fue pura casualidad que empezáramos a hablar, fue pura casualidad Y quien diría que a través de dos o tres mensajes acabaría formándose una gran amistad Que de verdad yo estoy muy agradecido porque ha estado ahí tanto en momentos difíciles como en momentos de vacilón Como en momentos tan agradables como es el de esta pedazo de caja Y os cuento un poquito la historia Este vídeo lo voy a dividir, el contenido de esta caja lo voy a dividir en dos Lo voy a dividir en unos encargos que le hice, ¿vale? Él visitó unas ciertas tiendas y yo le dije, oye, me puedes comprar estas películas que yo te hago el viso Y el otro contenido, la otra tanda, digamos, es un regalo increíble Bueno, un regalo, unos regalos increíbles Porque mirad el tamaño de este monstruo, ¿vale? Que sí es verdad que es un poquito más grande de lo que debería ser Pero sí que está bastante llena, ¿vale? Y es un pedazo de gesto muy bonito que tuvo, que consiguió un lote de películas Y bueno, pues tuvo el bonito gesto, tanto de a mí como otro amigo De cedernos algunas de esas películas Que nos iba enseñando a través de fotos y demás y que nos podía llegar a interesar Es que de verdad, estoy todavía flipando Y esto por supuesto va a tener una gran venganza Por supuesto en compensación Porque es que estoy increíblemente contento de todo lo que ha llegado E ilusionado de que una persona piense así de verdad En este caso, en mí Que he sido, digamos, el benefactor de todo esto, ¿verdad? Amistades así de bonitas, de verdad, no quedan Así que Andrés, muchísimas gracias Este vídeo va para ti Y bueno, pues vamos a empezar con lo que viene siendo el vídeo Voy a abrir la cajita Obviamente ya la tengo más que abierta y más que vista Pero como os digo, lo voy a dividir en dos partes Os voy a enseñar primero Lo que para mí sería lo menos importante Que es lo que yo encargué a esa persona, ¿vale? Para que me los comprara Y es que visito un videoclub, como os digo Y fue consiguiéndome estas peliculitas Que os voy a ir enseñando La primera de ellas Este volumen 2 de Cripto Que bueno, peliculitas Y empiezo con una recopilación de capítulos, ¿vale? Es como digo, una recopilación de 5 episodios De la serie Cripto Que me hacía ilusión, básicamente Añadirla a la colección de DC animado Sé que estos son dibujos un tanto infantiles Pero bueno, son unos dibujos graciosillos Y que tienen que ver con el mundo de DC De los superhéroes de DC En este caso, pues, el protagonista es el perrito este De Superman, Cripto También sale por ahí Ace, el perro de Batman Y bueno, como os digo Son 5 episodios únicamente Recopilados en este segundo volumen Que da la casualidad que el primer volumen También lo tengo y también fue a través de una compra Que hice a través de Andrés, precisamente O sea que básicamente me ha ayudado A tener lo que yo creo que son los dos volúmenes No sé si habrá un tercero o si habrá más Pero bueno, me hacía ilusión completarlo Eso sí a precio baratito, por supuesto Porque, como os digo Es una serie infantil Y básicamente un poquito curiosidad Un poquito para poner de fondo, ¿verdad? Algún día de estos que no tengan muchas ganas de nada Pues tenemos por aquí Cripto Unos simpáticos dibujitos del perro alienígena Dejamos por ahí ese segundo volumen Y nos vamos ahora sí con lo que para mí es la canela fina Esta película llevaba detrás de ella siglo y medio Está descatalogadísima en Blu-ray Piden una barbaridad por ella Tenía el seguimiento, el DVD Pero esta se quedaba muy, pero que muy bien de precio Y no hablo nada más y nada menos que de Hereditary Esta peli que me han recomendado muchísimas veces Que he oído muchas cosas de ella Tanto buenas como malas Me llaman mucho más la atención las buenas Y tenía muchas ganas de hacerme con ella en la colección No he tenido la oportunidad de verla todavía Pero va a ser sin ninguna duda De las primeras que vea Por todo lo que me llama la atención, la verdad Gente que la odia, gente que la ama Yo qué sé Eso es a mí lo que me atrae más todavía Y bueno, pues gracias al amigo Andrés Que visitó por ahí algunas tienditas Y nos hizo algunas fotitos Pude encontrarla a un precio que yo creo que estaba Perfectamente bueno, o sea, de derribo básicamente Así que aquí la tenemos Hereditary Seguimos con otra que me ayuda a completar una trilogía Y es la de Nunca juegas con extraños 3 Ya tenía la 1 y la 2 Que la había conseguido precisamente en un videoclub de aquí De Tenerife Pues esta 3 viene de un videoclub de Galicia Así que Básicamente todo se completa a través de videoclubs Y nada, esta tercera parte por aquí Para, ya os digo, cerrar la trilogía No sé qué tal estará esta tercera parte Pero bueno Hacía ilusión tenerla Tenemos por aquí edicióncita de alquiler Pero la verdad es que está bastante bien cuidadita Se quedaba muy bien de precio también Así que para adelante Otra que simplemente me llamó la atención De hecho no conocía ni conozco Y fue la primera vez que la vi Ahí quiero decir, la foto De hecho me llamó la atención esto El lomo Simplemente leí eso Vi, no sé Algo me llamó Simplemente exploré un poco de que iba Y me llamó más la atención Y por el precio que se quedaba Digo, oye, pues píamela también State Land Básicamente esto es como una especie de futuro posapocalíptico Pero en lugar de zombies, pues vampiros No sé, me llamó la atención Luego la peli será lo que sea, ¿vale? Pero me llamó mucho la atención Así que nada Por aquí la tenemos Posiblemente la peli que más de rebote viniera De todas De las que pido Porque realmente Las demás que os he enseñado Pues una cierra una trilogía Otra me llamaba mucho la atención Otra es un caprichito tonto Pero que cerraba también una duología Pero bueno Y esta para mí La he dejado para el final de este lote Porque para mí fue lo más raro de conseguir Porque sabía de su existencia Pero hasta me había olvidado de su existencia De hecho Y no es otra que la de Ace Ventura Jr Esta, no sé si es tercera parte O si es un spin-off O si no tiene nada que ver No sé, nunca la he visto, ¿vale? Sí que he visto obviamente la 1 y la 2 De hecho La tengo también de su distribuidora Warner, ¿vale? De su época Pero se ve que Decidieron sacar la 1 y 2 en Blu-ray Pero esta no Por alguna razón será Seguro que es más mala que la hambre Entonces Pues esta tercera parte Como que cayó en el olvido para mí Yo por lo menos creo Creo que no suele verse mucho Así que Bueno Pues era una oportunidad única De hacerse con ellas Tanto por la tontería De que es Ace Ventura Como Pues también un poco Por supuesto Por curiosidad Y por ganas de verla Porque no la vamos a tener sin ver Obviamente Así que aquí tenemos El biquito también No sé qué me voy a encontrar aquí Tengo miedo Pero al mismo tiempo Tengo ganas de ver Qué me espera Ace Ventura Y bueno Pues esas han sido Las 5 Compritas Que le encargué A mi amigo Y que amablemente Me hizo el favor De conseguirmelas Y ahora Todo lo que viene Madre santa Todo lo que viene ahora Es lo que os digo Que fue un pedazo De detallazo Por su parte No hay ningún tipo de orden Así que simplemente Voy a ir cogiendo Y enseñando ¿Vale? Pero la que sí La que sí voy a enseñar primero Digamos que ahí sí que Voy a poner un orden Es además De toda la selección De películitas Que yo ya sabía Cuáles eran Y que venía Pues eso De un gesto Muy amable por su parte Es que encima Además De todo eso Para ahí me mete Una sorpresa Que Me voló la cabeza Totalmente Porque encima Esa sorpresa Tiene historia Así que os la voy a enseñar Primero Si me permitís Y se trata De este pack De aquí Este pedazo De pack De aquí Que de verdad Me hizo mucha ilusión Por tres cosas Bueno Tienen tres películas Pues me hizo ilusión Precisamente Por tres cosas La primera de ellas Bueno Sobre decir No tengo ninguna De las tres películas O sea que es Algo genial Pero la primera de ellas Y la más importante Para mí Fue que me acuerdo Que este mismo pack Que tengo aquí en mis manos Le sacó una foto En su día Y me dijo Creo que tú buscabas Esta de aquí La de confusión Quieres que te lo lleve No sé qué No sé cuánto Pero en ese momento Yo no tenía No podía No podía comprarlo Básicamente Y no me gusta Estar debiendo de leer Así que dije Dije que no Que se lo llevara para él Porque además A él le interesaban Las tres también Y de hecho Se lo llevó Y me cuenta Que ha ido consiguiendo Sueltas El resto de películas Y que este pack Se acordó De que yo en su día Pues me había llamado La atención Que me lo había enseñado Y demás Y decidió meterlo De sorpresa De verdad Estos gestos tan bonitos A mí me pueden totalmente Así que esta Viene siendo una pieza De colección Ahora mismo En mi colección De películas Muy importante Y con un valor añadido Pero es que además Como os digo Me llaman la atención Tres cositas La segunda Pues ya prácticamente Os la he dicho Es que me llamaba mucho La de confusión Que tenía muchas ganas De añadirla a la colección Creo que el Blu-ray Está descatalogado No sé cómo se conseguirán Sueltas y tal Pero bueno Me parece que estaba Bastante bien Lo que es el pack Para conseguirlo Además vienen otras dos películas Que no he visto Que me llaman la atención Bastante también Además me han hablado Bastante bien de ellas Dentro de sus límites Y demás Pero la tercera parte Es que además Es una edición Que sabéis A mí me gusta mucho El formato físico Coleccionario y demás Pero no lo quiero todo En plástico También me gusta La diversidad de ediciones Y es que yo por lo menos No tenía ningún tipo De edición como esta Que a priori Parece que va a ser Un digipack Normal y corriente Que sacas Pero en realidad Solo sale hasta aquí Tiene como esta pestañita Con imágenes ¿Vale? Y luego bueno De manera cuestionable Tienes aquí los disquitos Podrían haber sido Un poquito mejor Como los metían Pero oye Yo no tengo Ningún tipo de edición Como esta Llámame raro Pero a mí me gusta Tener diversidad De ediciones Así que me pareció Donde más muy curiosa Pero además Lo más importante Es como viene A mis manos Nos dejamos a un lado Ese triple pack De acción Y nos vamos ahora sí Ya os digo A enseñar un poco Todas las películas Que hay por aquí Sin ningún tipo de orden ¿Vale? Para que echéis un vistazo La primera que os voy a enseñar Es Roma Santa Esta figurita de aquí Que simplemente me llamó la atención Porque va de hombre slow Y ya está Así de sencillo Así de simple La verdad es que no la he visto Pero tiene bastante buena pinta A pesar de que dice Que es una edición coleccionista De dos DVD Únicamente viene uno Pero oye Porque creo que este lote Si no me equivoco Venía de un videoclub Y bueno ya sabéis Lo que pasa Con los extras En los videoclubes Etcétera Pero la verdad es que está Bastante bien cuidado el disco Para venir de videoclub Y demás Y lo que os digo La peliculita Tengo ganas De echarle un ojo A ver que tal está Roma Santa La dejamos a un lado Seguimos con otra Una película que siempre Que pasaban por televisión Me quedaba viéndola Y es el clan de los rompehuesos Además con este Con este amarillo rojito Bastante chulo Es una peli que no sé que tiene Que me engancha Me gusta No sé Cada vez que la echaban por la televisión Llegué a verla Incluso estando en pesada Tenía un no sé qué Que me gustaba bastante Así que tengo ganas De volver a revivirla Y bueno pues se trata De una edicióncita de estas De cobre Y creo que es la tercera película De disquito de cobre Que se une a la colección Y en esta ocasión La verdad es que Le queda bastante bien El amarillo rojo Para que haga el contraste Con el cobre y todo El clan de los rompehuesos Lo tenemos por ahí Con un reparto Que me acuerdo yo Que hasta los luchadores De las luchas libres Algunas leyendas Salían por ahí Vamos con otra Y vamos con Scooby-Doo 2 Live Faction Esta nunca la he visto La primera sí De hecho la tengo La primera de cuando era Más jovencillo Ni siquiera coleccionaba Ni nada Si se reproduce Mi primera película Será todo un logro Y sería genial Para poder empatarla Y ver con esta también La recuerdo simpática Sin más Esta será la típica Peliculita que te pone Un poquito también de fondo Para distraerte un poco Y poco más Pero bueno Aquí tenemos la segunda parte Que la verdad Me pareció muy curiosa Poder encontrarlo con ella Quiero decir Así que nada Aquí la tenemos Scooby-Doo 2 Vamos a otro ladito Vamos con otra peli Esta básicamente Me dijo él precisamente Que estaba muy muy bien Porque yo no tenía ni idea De que iba De hecho Bueno ya os lo digo La tengo en pendiente De igual la conocéis Y podéis decir Oye pues sí Es un buen peliculón O nos gusta O lo que sea Pero a mí no me No la conocía Ni no me A priori pues no me llamaba Porque yo lo que veía Era los títulos O sea los lomos Nada más En las fotos y demás Y me dijo Esta es muy interesante Esta te puede gustar bastante Y me la añadió Así que Muchísimas gracias Con muchas ganas de verla Y la verdad es que Leyendo y viendo las imágenes Por detrás Pues puede ser que sí Puede ser Bastante que sí Que me llame bastante La atención Así que por aquí Tenemos Reggae Vamos con Otro de mis Otra de mis debilidades Por así decirlo Que es el cine asiático Y además Si lo mezclamos Con cine de terror Pues aquí tenemos Fong Esta película Que la verdad es que No tengo mucha idea De que puede ir Pero Terror y Asia Me llama la atención Así que aquí la tenemos Fong No respondas la llamada No sé si será algo tipo Bueno Lo pone por aquí Después de The Ring Y La Maldición O sea que Irá algo por ahí ¿Verdad? Tal vez tenga algo que ver Con algo que ataca A través del teléfono No tengo ni idea Tendrá que ser algo así Pero la verdad es que Me llama mucho la atención Y bueno Se acercan épocas Donde se disfrutan mucho más Las películas de terror Se disfrutan todo el año Y ya lo sé yo también Pero bueno El ambiente Así que seguramente Aproveche y le dé esta oportunidad A esta película En esa época Que tanto me gusta Pues veremos Fong Vamos con otra Que llevaba también Mucho tiempo buscando Y que fue toda una sorpresa Encontrarla en ese lote Y fue el número 23 De Jim Carrey Creo que también está descatalogada Sí, de hecho Es de 3 Pictures también Como la de Hereditary Que estaban totalmente descatalogadas Que pidieron una auténtica burrada Por el Blu-ray Y claro Tampoco estamos locos Como para estar parando Ahí una reventa De un plástico carísimo Entonces pues aquí tenemos El número 23 Muchas, muchas ganas De verla De hecho seguramente De todo este lote También sea de las primeras Junto con Hereditary Que le dé prioridad Para ver Porque la verdad Es que me acuerdo De nada Y menos Sinceramente Pero tengo muchas, muchas ganas De revisitar esta película Número 23 Seguimos con otra Y creo que esta Tanto Andrés Como a mí Nos la recomendó Nuestro amigo Rubén Y es la de Death Watch Si no me equivoco Sí, creo que esta Nos la recomendó él Si no No nos equivocamos Él la había conseguido ya Y en este lote Había otra Pues digo Soy el último que falta Por tenerla Así que aquí la tenemos Tiene bastante buena pinta La verdad Y tiene pinta De ser de estas De las que me van a gustar a mí Que si no me digo Que era Segunda Guerra Mundial O algo así O por ahí Y algo de zombie O algo así Algo tenía que ver No me acuerdo muy bien Pero bueno Por ahí la tenemos Y pues nada Ten ganas de verla también Y si viene por recomendada Por este hombre Tiene que ser buena Vamos con otra Stardust está también De hecho me acuerdo Que en el lote Lo pedí Porque me acordé Que también nos la recomendó Rubén Precisamente Dos recomendaciones Bien enseguida Nos dijo que estaba bastante bien A mí me llamó bastante la atención Lo que es el ambiente de fantasía Que tiene esta peliculita también Nos dijo obviamente Que en Blu-ray Se destacaba mucho más Pero bueno Viniendo así Yo creo que Para mí por lo menos Me basta Le echaremos un vistacito Y ya valoraremos Si se consigue o no En Blu-ray más adelante Tenemos a Stardust por un lado Vamos a otra A Trece Fantasmas Esta película Hace un mogollón de tiempo Que no la veo Pero sí que la recuerdo Graciosilla O sea No es una película de terror Ahí que te vaya a dar Mucho terror Pero sí que me acuerdo Que me gustó bastante Lo que era la premisa De los Trece Fantasmas En sí Y yo me lo pasé Recuerdo que en sus días Me lo pasé bien con la peli Hace muchos años Y ya prácticamente Me he olvidado de casi todo De esta película Así que con ganas De volverla a ver Trece Fantasmas Película que también tenía Un poquito en seguimiento Y que había perdido La oportunidad de hacerme Con el Blu-ray Ahora mismo no sé Si se vuelve a conseguir o no Pero por lo menos En el tiempo en el que yo Quise conseguirlo No se conseguía Vamos con otra de terror También japonés Face O japonés o coreana Por las letritas Pero la tenemos por aquí Face Sí, esta es coreana Vale Por lo que veo Por los nombres y demás Es coreana Curiosa La verdad Me llama Como os digo Me llama mucho la atención Todo lo que sea Así asiático y demás Y si le metes un toquecito De terror Pues más todavía Porque tienen un no sé qué Que las que he visto De terror de ellos A mí por lo menos Me gusta muchísimo Ese rollo psicodélico Que tienen Me vuelve loco Sinceramente Así que aquí la tenemos También una gran candidata Para ver estos días Vamos con otra Que me llamó bastante la atención Y que de hecho Se estaba anunciando mucho La versión importada En blu-ray Que estaba bien de precio Y demás Pero qué casualidad Que vino en este lotecito También Y digo Bueno pues mira La edición española Que está descatalogada Y bueno Con la portadita en español Que me parece bastante chula Así que añadimos A la colección Bajo cero Película que sinceramente No he visto Porque yo no soy muy amante De ver películas así Con perritos y demás Que queréis que os diga De monstruo Pero esta la verdad Es que sí que me llama Mucho la atención Sinceramente Me ha cambiado un poquito El chip Y creo que esta puede estar Bastante bastante bien Y nada más Nos sobra decir Que estos animalitos Son una auténtica preciosidad Así que nada Tenemos por aquí Bajo cero Con nuestro querido Paul Walker Que en paz descanse Ahí la tenemos Seguimos con otra En esta ocasión Vamos a Terror en el abismo Básicamente vi que había Un tiburón por ahí Todo oscuro Y dije Buf Esta peli Tiene que venirse para casa Y echarle un vistazo Dicen que es más mal agrande Pero Yo tengo muchas ganas de verla Terror en el abismo A mi estas cosas Me llaman mucho la atención Películas de tiburones Para mi por lo menos Siempre es una diversión Extra Y nada Pues aquí la tenemos Vamos a un ladito Seguimos con otra En esta ocasión Vamos con Efecto Mariposa Creo que hay una trilogía Yo solo he visto esta primera Estaba genial La verdad Y bueno No sé que tal estará Si me recomendáis o no La 2 y la 3 Pero bueno Por lo menos la primera Si que tenía muchísimas ganas De tenerla Así que nada Aquí la tenemos En efecto Mariposa Vamos a seguir con otra Y en esta ocasión Nos vamos con El mito Película de Jackie Chan Película que no he visto Pero que bueno Habla de siempre Mediado también Es un ambiente que me gusta mucho Tanto oriental Como occidental La verdad Esas épocas antiguas A mi me vuelven loco también Tanto en vestuario Como en paisajes Como en historia Suelen también atraparme Así que nada Pues aquí tenemos A Jackie Chan En el mito No sé si será De este tipo de películitas Que exageran un poquito La acción o lo que sea Pero bueno Llama la atención Así que tenemos El mito por aquí De Jackie Chan Vamos con otra Comodo Esta películita de aquí La verdad es que La portada es sensacional Y estuve viendo Que era sobre una especie De lagarto de Comodo Así todo grande Que iban atacando Y yo que sé Esa cosa tenía que verla Como sea Me llama bastante Bastante la atención Luego será lo que sea Por supuesto Y además Con esta gente No puedo decirle que no Al animal horror Así que nada Tenemos por aquí Comodo Con el comodo Ponen por aquí El creador de los efectos especiales De Hulk Minority Report Y Parque Jurásico Cuidado Tenemos Anacondas Esta segunda parte Si no me equivoco Son cuatro más un crossover Creo Entonces bueno Pues ya tenemos esta segunda parte Nos va faltando Tres películitas todavía De esta saga Pero bueno La verdad es que Esta segunda parte Si que no la he visto Yo solo he visto la primera Sinceramente La de Anaconda La de toda la vida Pero bueno Una serpiente Un bosque Esto tiene que estar Buena pinta Esto tiene que estar Bastante bien Para por lo menos Pasar una tarde Anacondas La dejamos a un lado Vamos con otra Una serie de Catastróficas Desdichas Otra peli Que tenía ganas de tener Del bueno de Carrey Una peli que también Creo que estaba Bastante desaparecida Creo No sé Diría que sí Y que me llamaba bastante La atención Tener de hace Mucho tiempo Así que aquí la tenemos Por fin En DVD Gracias a mi amigo Peliculita Que seguramente También caiga un visionado Muy pronto Más pronto que tarde Y para finalizar Ahora sí Este lote Vamos con una Una cosa Que una vez que me la presentaron Y me dijeron De su existencia De que iba Y las locuras que salían Pues me llamó mucho la atención Primero la consiguió Nuestro amigo Rubén Que fue el que nos me dio las ganas Luego la consiguió Mi amigo Andrés Y ahora en este lote Pues por fin La consigo yo Gracias a él Y se trata De esta De aquí Que básicamente Es Interstate 60 No sé Con Michael J. Fox Gary Oldman Christopher Lloyd Es que vamos Aquí hay un repartazo Y luego la locura De que iba La película Me llamó muchísimo Muchísimo la atención Así que esta También va a ser De las primeras Que vea En el lote De las primeras Que vea Nada Tenemos Esta película También con Somarai En rojo Muy chulo Que además Le queda estupendo Lo que es la portada Por lo menos A mi el contraste Me gusta mucho Y tenemos también El disquito En rojo Que le queda Muy pero que muy chulo Y bueno Pues este ha sido Este pedazo De lote Increíble Ya os digo Inmerecidísimo De detallazo De regalo De DVDs Que se añaden A la colección Gracias a mi amigo Andrés Tanto bueno Los cinco primeros Que obviamente Fue una compra A través de él Pero el resto Que no sé ni cuántos son Pues ni me he parado A aguantarlo Pero son una auténtica Aburrada Que vamos Que todavía no me lo creo Que es maravilloso Tengo muchísima tarea pendiente Y desde luego También tengo una venganza Pendiente que hacer Que estoy muy muy emocionado Por todo esto De verdad Muchísimas gracias De verdad nuevamente Andrés Y gracias a todos vosotros También por aguantar Este vídeo Por verlo Hoy he tenido que ir Un poquito más soso De lo normal Siempre soy soso Pero bueno Hoy más Porque no tengo Demasiado tiempo Así que espero Que os haya gustado Cualquier cosita Como siempre Lo podéis dejar En los comentarios Un abrazo muy fuerte Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!